Cuando amaneces otra vez, jamás nos queda esta noche para ti nuestro amor. Y su vista recuerda mi remedio de dolor. Relóñete en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. Te tengo el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Te tengo el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. ¡Gracias, bello! ¡Cevere, cevere! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!